¡Deportes! ¡Deportestró! ¡Deportes! Es este pelado jucuteño de apenas 17 años, Yosimar Calvo. Hablamos con él, veamos qué nos dijo. Al principio del año subimos en el clasificatorio en Londres, en el preolímpico, donde estoy acompañado con mi compañero Jorge Giraldo, que ahí realmente era una de las principales competencias que tengo. Bueno, estamos empezando el año y pues ya en pocos meses tenemos varias competencias. En abril tengo una Copa Mundo en Croacia, en mayo es el campeonato nacional, en junio tengo otra Copa Mundo que es en Eslovenia, el campeonato panamericano juvenil y de mayores especialistas que se va a realizar en la ciudad de Medellín. Realmente en estos momentos me estoy preparando para estas competencias que vienen y pues más adelante prepararme más para los gobiernos nacionales, que es creo que una de las grandes competencias que tengo.